¿Qué creen que vamos a preparar? Un menudo con la receta de mi jefa Vamos a poner a cocer, primeramente 6 patas, tenemos la mano limpia 6 patas Aquí tenemos 2 kilos de Cuerzo, pero esto lo vamos a echar después Y el Nistamal, 1 kilo de Nistamal Le vamos a añadir 4 Cebollas Cambrai No todo el mundo le echa esto, pero les aconsejamos que se las echen Porque esto le da un sabor especial Vamos para adentro, le vamos a echar 1 Cabeza de Ajo Y 2 Chiles Verdes, esto lo vamos a picar Miren, así mero Vamos a dejar cocer por hora y media Bueno plebada, después de hora y media Miren, que tenemos aquí El grano y la pata Vamos a dejar caer 2 kilos de la pancita Y aquí lo vamos a dejar Y aquí lo vamos a dejar Bueno plebada, después de 2 horas y media Más o menos que echamos el cuero Este es el que manda, miren Ya es hora de echarle la sal Y si va para adelante, miren A cálculo ahí Depende que tanto hagan ustedes Y nosotros acostumbramos a echarle también Y también un poco de consumo de pollo Miren Un cuadrito y medio Dos cuadritos aproximadamente Le pegamos una meneada Miren Puro sabor Con pata o sin pata digo el patachín Ya probamos y le hace falta otro poquito de sal Con esto se va a hacer Bueno plebada, pues llegó la hora de servirse, miren Como ven, ya le quitamos la cebolla Para que no nos estorbaran ahí, miren Era nada más para que le diera sabor Con pata Granito Y caldo, miren Vamos a hacer más garrita aquí Vean que sabroso se mira el caldo Vean que sabroso se mira el caldo Bueno plebada, pues llegó la hora feliz, miren Vamos a degustar el menudo Cuatro chiltepines Ya se lo saben Bueno, primero le vamos a echar la verdura Me andaba adelantando Cebolla Cebolla Cilantro Cilantro Cebolla Cebolla Muy importante el cebolla Miren Y ahora sí El chiltepin Miren Miren Sigue el limon Y lo vamos a comer estilo Sonora Aquí mucha gente no lo acostumbra A comerlo con pan Tostado, con mantequilla, miren Con permiso una vez más Aquí sigue la hora de la revolución, miren 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 Que chulado Dios bendiga sus sagrados alimentos Al igual que los nuestros Amén Con la receta de mi jefa Manda visita Pues aquí nos pasó la receta Y Vamos a ver como quedó Con permiso Con un cafecito en la mañana Muchas gracias por seguirnos Por darnos like Por compartir y comentar Ánimo Saludos a su compañizón Gracias de todo corazón